...de Susana, tienen elementos que deben preocuparnos como sociedad. Es diferente a Andrés, aquel con Lucila Serial, y por eso yo decidí unirme, primero como mujer, después como representante de DIAC, y como secretaria de COAS en unión con todas las mujeres de Artizapán. No podemos permitir que no haya protocolos, que no haya espacios seguros, que no se esté trabajando para la prevención. La prevención urche la prevención y urche darles elementos a las mujeres de Artizapán para que sepan protegerse, a dónde recurrir, qué alertas, hacer caso para no acudir a esos anuncios de empleo, para no acudir con personas que las puedan dañar. En manera preventiva. En manera preventiva. Entonces yo espero y aprovecho el espacio para pedirle a Pedro Rodríguez, a todas las mujeres regidoras del Cabildo, que sean sensibles y empáticas con lo que nos está pasando a las mujeres de Artizapán de Zaragoza, y que hagan lo suyo, ¿sí? Y a los hombres también del Cabildo, porque ellos también tienen esposas, madres, mujeres e hijas. Claro, vamos al mismo paquete todos. Así es. Gracias, Verónica. Gracias. Pues así es, parece que tuvimos un corte ahí en la transmisión. Ya estamos de regreso aquí en los preparativos para esta marcha, para esta marcha que está por comenzar aquí en Artizapán de Zaragoza, en razón de alertar, de protestar, de hacer ver a la autoridad la necesidad de que se ponga mayor atención en este problema que es la violencia de género. Dime, Verón. Dime. Sí, por supuesto. Dime, Verónica. Sí, por favor. Familiares de... Nos vamos a acercar ahora acá. Nos vamos a acercar por este lado, en donde vamos a platicar. Ahora están ocupados. Según lo que nos comentan ahora, también acompañan esta marcha aquí familiares de Javier N., el detenido hace unos días, que quieren hacer ver también en esta marcha, aparte de acompañarla, hacer ver, según su decir, que Javier N. es inocente. Estamos esperando a que termine aquí la entrevista con la televisión y vamos a hablar con la familia de Javier. Ahorita vamos a platicar, según nos comentan también Ana por aquí. Teníamos entendido que también iba a acompañar esta marcha a los familiares de Susana, la joven encostalada. Perdón por utilizar esos términos, pero así fue la mujer. La mujer encostalada que apareció en la colonia San Juan Bosco, en la Quezapán de Zaragoza. Entenderíamos que iban a venir también aquí algún familiar. Vamos a ver si ahorita lo detectamos, quiénes son. Mientras tanto, vamos a esperar aquí que se desocupe también los familiares de Javier N., el joven detenido por la policía ministerial hace apenas, hace apenas un par de días, acusado de la muerte de Susana, un tema que también le dio la vuelta al país. Eso es una incoherencia, y es una vial mentira. Porque la policía ministerial no tiene nada que ver con que el lugar de los chocos estamos diciendo que se les va a hacer un paseo. Nos pareció que el papel, que se les va a hacer acá. Vente, vente, vente. No, 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 no. Ahora ven. Esperamos entonces. Teníamos agendado que esta marcha iba a comenzar a la una de la tarde, ya estamos pasados de esa hora. Aquí, con la convocatoria, indicaba estar justamente frente al Hospital de Rejón. También es un lugar muy simbólico, un lugar muy simbólico aquí en Atizapán de Zaragoza, derivado de que este hospital es un hospital COVID, COVID y a lo largo de los últimos dos años se ha convertido en el centro de atención, por lo menos de esta región, este hospital Doctor Salvador González Zaragoza, aquí en Atizapán, que es el punto donde esta marcha saldría. Saldrá en unos minutos más. En un tanto, también se ha juntado un poco más de gente. Estamos calculando aquí alrededor de un centenar de personas en este momento que estarían listos. Vamos a platicar con los familiares. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arturo Trueva, del periódico Metrópolis. Escuchamos que están ustedes, la presencia de QVDC, que quieren hacer ver algo en relación a este proceso. Si queremos, bueno, por principio de cuentas lo que queremos hacer notar es que todo esto prácticamente está arreglado. ¿Por qué? Porque como tal... ¿Ustedes son familiares de Javier? Yo soy Javier, sí. Sí. Como tal, no hay una evidencia. O sea, está totalmente prácticamente arreglado. ¿Por qué arreglado? Porque una... Este, dicen que en el video es él. Claramente sabemos que no es él. Mucha gente lo conoce. Mucha gente dice lo mismo. ¿A qué se dedica Javier? Javier es un albañil. Es albañil de oficio. Y tiene familia. Y tiene familia. Tiene mujer, tiene hija, tiene hermanas, tiene madre. Entonces siempre se ha desempeñado con mujeres. ¿Por qué habría sido ligado con este asesinato? Simplemente estaba en el lugar inadecuado. Ajá. Ese es el único detalle. Ajá. ¿Cuáles serían las pruebas de que él no es el culpable del asesinato? ¿Cuáles serían las pruebas de que él no fue el...? Sí. Una, está el video. Ajá. Y él siempre fue respetuoso, amable, es muy trabajador y honesto. Él es de bajos recursos. No es posible que lo estén culpando de algo que no hizo. ¿Él es vecino de qué colonia? Es vecino de la colonia San Juan y Sacala, que no tiene nada que ver con la colonia donde lo están ligando. ¿Qué tendría que estar haciendo él en la colonia San Juan Bosco? Solamente él estuvo en el lugar equivocado. A lo mejor iba pasando y lo agarraron porque ni siquiera concuerda con el individuo que de verdad hizo eso. Al momento, ¿cuál es la situación legal de Javier? La situación legal de Javier ahorita nada más se le están imputando. ¿Dónde está? ¿Está detenido, obviamente? Él está detenido. ¿Dónde está este embarrientos? Se encuentra en barrientos ahorita. En barrientos. Ajá. ¿Y cuál es la situación legal? ¿Está detenido? Está detenido nada más. ¿Ya fue indiciado? Todavía no. Todavía no ha sido indiciado. Ya pasaron más de 72 horas. ¿Tendría que haber ya iniciado un proceso? Sí, de hecho él tiene un juicio pendiente para el día domingo a las 11 de la mañana. ¿Y por qué venir hoy aquí justamente a esta marcha? ¿Por qué ven ustedes? Porque pedimos justicia para Susana porque el verdadero asesino sigue libre. Justicia para Javier porque él es inocente. Las personas que lo conocen no sabemos que él es incapaz de hacer eso, de lo que le están culpando y también decidimos justicia por él. Muy bien, yo les agradezco. Parece que van a prestar la marcha. Ahorita los vamos a escuchar. Muy amable, gracias. Gracias. Estamos transmitiendo en vivo aquí para las redes sociales de Metrópolis. Acaban ustedes de escuchar la versión de familiares y amigos de Javier el Detenido. Observamos también aquí la presencia del Defensor de Derechos Humanos de Atizapán, Armando Martínez Peña. Ahorita vamos a platicar con él. Vamos a ponernos a la vanguardia de esta marcha para que ustedes observen cómo inicia el caminar desde aquí del Hospital de Rejón al Palacio Municipal. Y vamos observando, vamos observando, sí, otra vez, parece que va a iniciar ya, dicen que en cinco minutos lo que vamos a hacer entonces es acercarnos con el Defensor Municipal de Derechos Humanos de Atizapán. Para que nos dé alguna impresión de los hechos ya escuchamos aquí a familiares y amigos de Javier N. Detenido y supuesto asesino de Susana. Señor Defensor, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este punto hoy aquí? Bueno, hacerles el acompañamiento aquí a los colectivos que justificación tienen en estar haciendo esta manifestación. Acompañar aquí a nuestras autoridades de seguridad pública también para que todo esté en orden. ¿Han recibido en la Defensoría algún escrito de petición para investigar algo sobre los temas de feminicidios? Por el momento no hemos recibido ningún escrito, sin embargo vamos a estar atentos a los colectivos, a las peticiones que nos hagan aquí las compañeras para siempre estar en apoyo de sus peticiones. Un problema grave el tema de los feminicidios y ahora nos toca en Atizapán. Yo lo que le comentaba a los colectivos es que no hagan a un lado a los hombres, que nos sumen, porque la lucha es de dos. Esas mujeres que se pierden tienen papás, tienen hermanos, tienen hijos, también nos preocupan las mujeres. No todos los hombres somos malos, hay que apoyar este problema que estamos viviendo en nuestro país. Por lo menos hoy acompañamiento de parte de la Defensoría. Es correcto, aquí estamos. Muy bien, estamos atentos, vamos adelante a esperar que empiece. Gracias, gracias, buenas tardes. También escuchamos entonces al Defensor Municipal de Derechos Humanos también aquí presente, haciendo un acompañamiento a lo que sucede hoy aquí para hacer presencia en esta marcha. Justicia, 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 justicia. Está a punto de iniciar, estamos aquí ya viendo que la Policía Municipal también ya montó un operativo para evitar que algunas de las mujeres sean apoyadas. Pues por lo que vemos ha generado ya gran convocatoria esta marcha, un problema muy sentido, no solo en Atizapán, sino en todo el país. México se ha convertido en un país peligroso para las mujeres, también para los hombres, pero... Comentábamos de los varios casos que se han presentado, Karina, Susana, son hombres que... ¡No sean diferentes, no sean diferentes, se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Ni una más, ni una más! ¡Ni una asesinada más! ¡Ni una más! Pues sí, a punto de iniciar la marcha, a punto de iniciar el... Como decíamos hace unos minutos, anuncian los organizadores que no bloquearán el paso en el boulevard Adolfo López Mateos. Solamente ocuparán uno de los carriles, aquí auxiliados incluso por la Policía Municipal. Podemos observar que la Policía Municipal encabezará la caravana, también para protección de quienes van a marchar esta tarde aquí en Atizapán de Zaragoza. La Policía Municipal encabezará la caravana y atrás de ellos observamos también algunos automóviles del Grupo AAA, de ACME, que ofrecieron su apoyo para poder crear aquí un cordón en el que se evite que vaya a ser atropellado a alguna de las personas que asisten a esta marcha. La misma que estaba convocada a la una de las tardes, pues por obvias razones se ha ido retrasando. Esperamos que ya avancen porque van a avanzar hacia el Palacio Municipal y parece que finalmente están listos para hacerlo. Finalmente están listos. Nos esperan alguna indicación para que puedan caminar y vamos a acompañarlas a través de este tramo de aproximadamente unos 500 metros entre el Hospital de Arrejón y el Palacio Municipal de Atizapán. La distancia pequeña, pero muy simbólica, muy simbólica para todas las personas que vienen ya aquí encabezando esta marcha y que en este momento, ustedes lo pueden ver, en este momento está iniciando el camino, está iniciando el trayecto. Deseamos ya que aquí participan, hemos platicado ya para nuestra audiencia, la audiencia de Metrópolis, hemos platicado ya con familiares de las mujeres asesinadas, la policía Carina, vecina de la colonia de Lázaro Cárdenas, la policía ministerial asesinada y su cuerpo está encontrado entre mil padres en el municipio de Turban y el Estado de México, así como familiares de Susana. También platicamos y de manera muy simbólica con familiares de Javier N., el joven detenido y supuesto asesino de Susana, la mujer que apareció dentro de un hospital en la colonia de San Juan Bosco. Y bueno, muchas personas, activistas sociales, colectivos de mujeres y también resaltar que ellas mismas, este grupo Hombres y Mujeres anunciaron que esta marcha no será violenta, eso lo observaremos a partir de este momento. Están ocupando dos carriles, dos carriles de los cuatro del Boulevard Adolfo López Mateos. Vamos a probar la principal vía de acceso y salida de Atizapán de Zaragoza, son cuatro carriles, esta marcha está ocupando dos carriles, y avanza ya hacia el Palacio Municipal. Decíamos que son aproximadamente 500 metros entre el Hospital de Rejón y el Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza. Aquí, entre las colonias, el Mosco, el Potrero, Ignacio López Rayón. Observamos también aquí entre la gente que observa a muchas jóvenes estudiantes de la Universidad, la UNITEC, que justo a estas horas salen de clase y observan lo que está sucediendo en la calle. También mujeres que salen todos los días a estudiar, mujeres que tienen que subirse al transporte público, que tienen que caminar por las calles, y que bajo las condiciones actuales, todo eso que debería de ser algo muy normal, se convierte en un elemento de inseguridad. Este es el país que hemos construido o desconstruido en los últimos años, en las últimas décadas, un país seguro para las mujeres. ¡Esta es tu lucha! ¡Mujer, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡No han muerto! ¡Nas han asesinado! ¡No han muerto! ¡Nas han asesinado! ¡No han muerto! ¡Nas han asesinado! ¡No han muerto! ¡No han muerto! ¡No han muerto! Vamos aquí a meternos en medio de la marcha. Observamos mujeres de todas edades, grandes, chicas, niñas, bebés, mamás, abuelas, hijas, que se han sumado hoy a esta marcha para pedir acciones claras contra la inseguridad en las calles. Vamos a caminar por un costado para que ustedes lo observen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estamos aquí, con cuidado, caminando a un costado del boulevard. Y observamos aquí la presencia del candidato municipal, Armando Martínez Peña, que acompaña esta marcha. Muy simbólica la marcha. Comentábamos hace unos minutos que, como dato especial, en el Estado de México, solo 11 municipios de 125, solo 11, tienen una declaratoria de alerta de género por violencia contra las mujeres. Parte de esta petición, que ya escuchamos en voz de ellas mismas, es que Atizapán también se ha declarado como municipio con alerta de género, para que bajo esa acción se puedan obtener recursos especiales, de atención especial de la autoridad ministerial, estatal, federal, para atender este problema que ha hecho crisis en Atizapán, con el asesinato, encostalamiento de Susana, encontrada muerta hace unos días, hace una semana en la colonia San Juan Bosco, justamente ese viernes pasado. Y otras tantas, como Karina, la policía ministerial, asesinada, encontrada en Timilpan. Y obviamente el caso que todos conocemos de Andrés Sen, el multiomicida, multifeminicida de Lomas de San Miguel, que a lo largo de tres décadas mató, asesinó, partió, enterró, al menos a 19 mujeres en Lomas de San Miguel, y cuya casa, en la casa de Andrés, encontraron, según la autoridad ministerial, criminalística, más de 4 mil piezas óseas, es decir, más de 4 mil pedazos de huesos de mujeres, junto a algunas propiedades de ellas, como zapatos, ropa, artículos personales, algo terrible y que puso a Atizapán en el centro de la atención mundial, en el caso de Andrés Sen. Seguirá a Israel! ¡Señora! ¡Señora! ¡No sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la casa de la gente! ¡Señora! ¡Señora! ¡No sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la cama de la gente! Decíamos también que la convocatoria de esta marcha, de esta marcha de hoy, fue hecha por este colectivo Mujeres Sin Violencia, y zapándose a la hoja que bajo los logan, repitan conmigo ni una menos, seguridad, cámaras de vigilanza, con las peticiones que hacen aquí, y bajo las que convocan a esta marcha. ¡Mujer escucha, esta es tu lucha! Y como observamos al momento, como habían dicho ellas mismas, esta marcha se realiza hasta el momento de manera pacífica, así lo habían anunciado, sin violencia, sin pintas, sin romper nada de la infraestructura urbana, y bueno, eso también habrá que decirlo, le da un sentido de mayor seriedad a las peticiones, se hace visibles específicamente, hace visibles las peticiones justificas y no las vencidas. ¡Justicia! 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 ¡Suscríbete! ¡Que suman a la movilidad! ¡Se mata a las mujeres en la cara de la gente! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se mata a las mujeres en la cara de la gente! ¡Señora! ¡No sea indiferente! ¡Se mata a las mujeres en la cara de la gente! ¡Viva la HACEREMOS! ¡Viva la HACEREMOS! ¡Viva la HACEREMOS! de su propia voz de las mujeres ¡Justicia, justicia, 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 justicia! ¡Viva la HACEREMOS! Estamos ya a unos pocos metros de llegar al palacio municipal, insistimos, la vialidad se ha mantenido abierta, ahora con un carril menos, solamente un carril abierto, solamente un carril abierto porque algunas motocicletas han tomado el tercer carril, incluso también la propia autoridad municipal ha tomado el tercer carril y solamente está circulando por un carril y las mujeres se han mantenido en la marcha, en los dos carriles siguientes, así que estamos a punto de llegar al palacio municipal de Nisatán, estamos a unos metros si hay al momento una manifestación de forma pacífica. ¡Justicia! 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 ¡Justicia!